Hola gente, el capítulo de OMX se obsesiona con Brian después de que Estela besara en el baile escolar Peter accidentalmente le dispara a Lois tras conseguir un puesto en la policía de Guajo Por eso este resumo casi legal, he de decir que este capítulo es algo turbio pero chistoso a la vez Y bueno gente, sin nada más que decir, comencemos el puto video papus, métele la intro por favor Esta trama empieza en casa del alcalde Adam West, que por cierto es un estúpido E increíblemente no le tomó mucho tiempo de mostrar su estupidez Santo Dios, la hermana de Joan Wilder fue hecha rehén en Cartagena y no hay policía a la vista, entonces depende de mí Hola soy Tom Tucker y yo Dayan Simons El alcalde West envió a toda la fuerza policíaca de Guajoc a Cartagena, Colombia A ayudar en el rescate del personaje de una película del 84, Elaine Wilder No me jodas, tú me quieres decir a mí que has dejado tu ciudad sin cuerpos policiales Por la simple razón de que has enviado a todos los oficiales a un país desconocido A rescatar el personaje de una puta película de los años 1984 Sí No, no, no gente, este es otro nivel, otro nivel de estupidez Wow Sinceramente esto me hace preguntarme quién es más estúpido ¿El alcalde o los ciudadanos que lo pusieron allí? Una semana después de la estupidez del alcalde, que por cierto, Guajoc aún se encuentra sin cuerpos policiales Obviamente habrá ciertos individuos que se aprovecharán de la falta de ley en la ciudad para hacer y deshacer a su antojo Y uno de ellos es Peter, el cual decidió robar una jirafa del zoológico Aunque esto para mí no es algo nuevo, ya que Peter realmente no le interesa saber si hay o no hay ley para hacer una estupidez Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad El presente le confiesa que está triste porque nadie le ha invitado al baile escolar ¿En serio? Sí ¿En serio? Sí ¿En serio? Sí, es que ella aún no conoce Latinoamérica Ah, corazón Meg, consciente de su fealdad, decide hacerse la autodesvivición Espera, espera, espera Tampoco me vengas a ofender a la muchacha que tan fea no es Ah no, porque no se lo preguntas a su amigo de respaldo No te atreverías ¿A qué? ¿A poner el video? Pues mira como lo hago Hola Jimmy, escuché que no tienes cita para el baile y quería saber si quieres ir conmigo Au, ah, eh, espérame Quisiera irme, pero tengo que ir al funeral de mi hermanito esta noche Bueno, es que si lo pones de esa manera, sí, el chico la rechazó porque ella es fea Brian la detiene y para tranquilizarla le dice que ir al baile con ella, cosa que la hace muy feliz Al mismo tiempo, la taberna, Joe llega cansado al lugar, ya que por falta de personal en la comisaría Este se fue obligado a resolver todos los crímenes él solo Peter le sugiere que los acepte para que ellos puedan formar parte de la fuerza policiaca Pero Joe les dice que no tiene lo que se necesita, o sea, coraje, valor y huevos Realmente no fue lo que dijo, pero es lo que yo entendí En casa de los Griffin, Brian ya estaba listo para llevar a su pequeña princesa al baile Y quiero que te fíes en esto, espera, espera, en esto, eso Ya que en todos los minutos en los que Brian estará conviviendo con Meg No sé si es cada segundo, cada dos o tres segundos Simplemente sé que cada que llegue ese segundo, Brian se dará un trago No sé si es por los nervios de tener el honor de salir con Rapunzel Versión china, claro Y aquí es cuando vemos uno de los momentos más emblemáticos, hermosos y de pura caballerosidad Aquí está Brian, te presento a tu mona vestida de cero de esta noche ¿Cómo me veo, Brian? Ah, claro que sí, Meg Cuando el dueto llega al baile, Brian llega a una Cybertruck, modelo no tengo una puta idea Al entrar, lo primero que se le ocurre a Rapunzel es bailar una pieza junto a su príncipe, bien pegaditos Más tarde, Meg le pregunta a Brian si la razón de ir a estar viviendo tanto es porque no quiere estar con ella No, no, Meg, es que, por Dios Y justo en ese momento es cuando aparece la hija de Lucifer, Connie D'Amico La chica más popular de la prepa, la más linda, capitana de las porristas y sobre todo la más puta, claro Además, también es la chica que le hace bullying a Meg Lo que esta rubia no esperaba era que hoy iba a ser diferente, ya que Meg no andaba sola, no, no, no Esta vez Meg estaba con Romeo, alias Cupido Y como todo hombre, chico y perro caballeroso que es, no puede permitir que alguien como Connie D'Amico Venga a ofender a su damisela, por lo que Brian sale a su defensa Connie, tengo una teoría de por qué tú eres tan estúpida Disculpa Mira Connie, eres popular porque te desarrollaste antes y lo hacías a los 12 años Pero ahora no soportas mirarte al espejo porque solo ves una zorra Y molestas a Meg para evitar la inevitable realidad de que cuando tu cuerpo se deteriore a los 19 Serás una bolsa de huesos gastada y con la piel ceniza que ni tu padrastro querrá ver ¿Qué tal? ¿Estoy cerca? Oh shit, le dio en la madre Meg le agradece a Brian por haberla defendido, ya que nadie antes lo había hecho Y diganme ustedes, gente, ¿qué mejor forma hay para agradecerle a una persona que con unos buenos lenguetazos? Y sí, se besaron, se chulearon, se comieron Y gente, creo que este es el peor error que Brian pudo haber cometido Y no es porque Meg sea fea, no, 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 bueno, en parte sí Pero la razón principal es porque está loca Y eso lo podremos notar más adelante Al día siguiente podemos notar que Meg está siendo muy cariñosa con Brian Y luego aquí, ya que la locura, o mejor dicho, la toxicidad de esta chica apenas está comenzando Estoy se encuentra raro que su hermana esté siendo tan cariñosa con Brian Por lo que directamente le pregunta a su amigo qué es lo que sucedió entre él y Meg Que no es una gran cosa, sí, solo, solo, nos dimos unos besos Al mismo tiempo en Cuauhok, el grupo y los amigos al fin llegan a la academia policíaca Para cumplir con los respectivos entrenamientos necesarios para formar parte de la fuerza policíaca Y como primer ejercicio, Peter se fue obligado a hacerle una pequeña revisión a su amigo Quackmire Que gay Regresando con la familia Griffin, Meg ya está alucinada en el sentido de que se está creyendo cosas que no son como realmente son ¿Me he dado a entender? No he entendido una mierda, pero ¿sabes qué? Te mando un ok, ¿qué te parece eso? Pues me parece bien Meg le pide a Brian que la acompaña al centro comercial para comprar ropa interior Oh shit, que Chris Brian intenta poner excusas para no ir con Meg Como que ahora se siente que es gay Ya que el otro día, mientras se encontraba pendejeando en el internet Se terminó encontrando la foto de un nepe Y como que en ese momento dijo, wow, me encanta Y no fue como con, wow, me encanta esto Sino más bien fue como, wow, me encanta esto Además de poner otros pretextos, como que ese día tenía cosas que hacer con Chris Chris y yo tenemos planes en la tarde ¿Ah, sí? Sí, sí, haremos eso Haremos lo que sueles hacer los jueves en la tarde ¿Masturbarme? Troleo, hermano Troleo Y justo en ese momento aparece Lois La cual le dice a Brian que ha notado que la amistad entre él y Meg se ha fortalecido desde lo del baile Meg de Bocona le dice a su madre que son más que amigos Y cuando estaba a punto de decirle a su madre que Brian la besó, bueno, pasó esto Anoche en el baile, Brian Anoche decidimos ser mejores amigos, ¿verdad, Meg? Vamos al centro comercial, te buscaré, te buscaremos una galleta En el centro comercial, Meg le presenta a sus amigas a Brian Espera, espera, ¿acaso es así como se dice? Meg le presenta a sus amigas a Brian o Meg le presenta a Brian sus amigas Realmente es algo confuso El punto es que esta loca presenta a Brian ante sus amigas como si este fuese su novio Y aquí es cuando Brian reflexiona y se dice a sí mismo No, 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 esta chica ya se está pasando de la raya Por lo que hará Meg y le dice Meg, el hecho es que somos amigos y así es como debemos seguir Además tengo novias, salgo con Jillian Está bien, Brian, entiendo Bien, iré por Stewie para volver a casa ¿Qué dices, Brian? Ah, era una broma Ah, ya lo sabía, también te amo, Brian Y tú a mí Sí, tú me amas, Brian Ben definitivamente está loca Y el que diga lo contrario es un estúpido Al día siguiente, Meg le da a Brian un trozo de pie Por haber sido tan sincero con ella el día anterior Y si llegaste a pensar que esto parece un poco sospechoso Pues te tengo que decir, amigo mío Que estabas en lo correcto Ya que este pie contiene los vellos públicos de Meg Ah, tiene manzana y canela Y mi vello ¿Qué dijo? El pastel tiene mi vello, Brian Y ahora está dentro de ti Parte de mí está dentro de ti, Brian ¿Me sientes, Brian? ¿Me sientes adentro de ti? ¡Esta perra está loca! Ok, he de confesar que esta parte la iba a omitir Pero es demasiado graciosa para pasarla por alto El punto es que Brian, para aquellas personas que no lo sabían Es un escritor fracasado Y una de las cosas que más le molesta o le incomoda Es que las personas pronuncian una palabra o un objeto incorrectamente Y esto fue lo que sucedió con Stewie Ah, tienes pastel, ¿eh? ¿Me das un pedazo? Ah, claro Ah, ¿me das ese gelado? ¿Qué dijiste? ¿No puedes comer pastel sin gelado? ¿Gelado? Gelado, sí ¿Viras helado? Sí, gelado Helado 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 Helio Helio Ahora di helado 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 ¡Tiene pelos! En la cocina, Peter llega vestido de policía Dándole la buena noticia a su esposa de que ha conseguido el puesto Y aquí es cuando terminamos descubriendo que la locura de Meg Al parecer es de familia Ya que Lois también es otra loca masoquista amante al peligro No quite la vista de los huevos, señora Sí, oficial Es un policía muy sucio No rompa las yemas, señora Ay, perdón, Lois, te disparé Lo sé Ahora mete el dedo y dale vueltas Más tarde, Brian le cuenta a Lois todo lo sucedido con Meg en el baile Y Lois, como madre al fin, tras enterarse de eso, le termina dando la paliza de su vida Mira, la versión corta es que esta mañana me hizo comer sus vellos Ah, no, no es lo que crees Estoy también los comió Ah, ya deja de pegarme Mira, Brian No sé qué diablos pasó entre ustedes Pero más te vale que subas y lo arregles ahora mismo Cuando Brian llega a la habitación de Meg Al entrar, se encuentra la pared de esta loca Llena de fotos de él Con corazones y cosas por ese estilo Brian, cansado de esto, le dice a Meg Meg, no somos novio y novia A más me sentiré atraído hacia ti Actúas como una psicópata Adiós y que tengas un mañana hermoso No seré ignorada, Brian ¿Ven lo que les dije? Está loca Obviamente Meg no está dispuesta a aceptar que Brian no quiere estar con ella Así que procede a llamar su atención moviendo un saco de comida para perros Para luego noquearlo con este mismo En la sala de la casa, mientras el grupo de oficiales se encontraba pendejeando Entra Lois preocupada y le dice a Peter que no ha visto a Meg y a Brian desde anoche Y es cuando Chris le dice a su madre ¿Es malo si vi a Meg atar a Brian anoche, meterlo en el baúl de su auto y salir de aquí? ¿Qué? Chris, ¿por qué no me dijiste nada? Se me olvidó En el hotel Barrington, vemos que Brian está atado a una silla en un ambiente que se supone que es romántico Meg se quita el vestido para luego proceder a utilizar sus habilidades seductoras Gente, realmente no pude negar que el capítulo es gracioso Turbio pero gracioso Lo bueno es que antes de que las cosas pasaran a mayores Aparece Joey y sus amigos, los policías mediocres Sinceramente resumiría esta parte, pero es que me da mucha pereza Así que solo observa el video Quisiera poder hacerte entender No sabes lo que necesitas Yo sé lo que necesitas Y para finalizar el video, Coakmaya lleva a Meg a su casa En donde la aconseja, bla 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 ¿Sabes qué? Esta parte también la pondré porque me da mucha pereza Oh shit Voy a decirte algo No tienes por qué crecer rápido Las adolescentes se exponen a muchas cosas hoy en día Veo por qué una relación te parece glamurosa Pero tienes todo el tiempo del mundo y toda una vida de experiencias por delante Y bueno gente, hasta aquí llegué al video de hoy He de decir que el guion es una putada El audio es una putada Y el video tal vez lo sea también Dale me gusta y comenta si te da la puta gana Claro, porque esto es Te la resumo hoy El mejor de todos los tiempos ¡Gracias! ¡Gracias!